Aquí vienen, cuatro, tres, dos, uno Vienes, vienen, brillando hacia acá desde el cielo Tan veloces son, que parecen de fuego Y cuando creas que estás en problemas Los cariñositos borrarán tus penas Aquí vienen, para cantar y sonreír Para cantar y sonreír Y todos ellos juntos Para cuidar que han de venir Para cuidar que han de venir No tengas miedo de sin corazón amigo Los cariñositos estarán contigo Aquí vienen, cuatro, tres, dos, uno Los cariñositos Hoy presentamos Perdidos en el Mar Oye ¿Ah? Para el momento en que esa tormenta reviente Estaremos a salvo de regreso en Cariñolandia, amorosito Sí, Gruñosito Gracias a tu brújula cariñosita No solo nos mostró el camino a casa Sino que nos guió directo a donde las sombras malignas de sin corazón Estaban llevando los sentimientos de las personas Así es como debe hacerlo Cada vez que trato de robar los sentimientos de alguien Esa brújula cariñosita guía a los ositos cariñosos directo hacia mí ¿Sabes lo que debemos hacer, bestia? ¿Quieres decir rendirnos? ¡No, no, tonto! ¡Vas a robar esa brújula para mí! Sí, seguro sin corazón Ciertamente espero que Alegrosita haya podido ayudar a Sara y a Sally Nunca había visto a dos gemelas pelear tanto como ellas ¿A qué te refieres? Tú eres la que no quiere entenderse, Sara Yo, tú eres la que siempre discute, Sally Pero no me importa porque no pienso hablarte Y yo no pienso hablarte a ti y punto He tratado y tratado Todavía no logro estar de acuerdo ni en una sola cosa Y para hacer el asunto peor no puedo distinguirlas Yo soy Sara, Alegrosita, y nosotras sí estamos de acuerdo Yo soy Sally y no lo estamos ¡A popa, marineros de agua dulce! ¡Yu-hu! ¡A popa, marineros de agua dulce! ¡Sí! Tugui y yo somos piratas ¿Tiene el tesoro, Capitán Tugui? ¡Ajá, Matei! ¿Qué? Esa es una palabra de piratas para decir sí Debemos esconder el tesoro donde nadie lo encuentre Cierto ¿Alguien sabe dónde podemos esconderlo? ¡No le pregunten a Sally! ¡Ella no sabe nada! ¡Ja! ¡Eso demuestra lo poco que sabes! Niñas, ¿nos disculparían un momento? El resto de nosotros tiene algo que debemos discutir ¿Cómo mantener a esas dos juntas? ¡Listo! ¡Eso debería servir! Ahora estoy listo para escabullirme en el bote de los ositos cariñosos ¡Sin riesgo! ¡Tú me mantendrás seco, ¿no, muchacho? Cuando eres un mal sujeto como yo, no puedes confiar en nadie ¡Ahora a robar la brújula cariñosita! Por favor, Sara y Sally, tenemos que esconder el tesoro. ¡Au! Es que nadie... ¿Puedo dormir un poco por aquí? ¡Ah! ¡Oh, lo siento! Buscas lugares extraños para descansar, sueñosito. Jugamos a los piratas. Está bien. Diviértanse. Pero tengan cuidado. ¡Lo tendremos! ¿Cómo jugamos a los piratas, Tuggy? Eso es fácil, Juggy. Escondemos nuestro tesoro, nos vamos y luego regresamos y lo encontramos. ¡Oh, goody goody gosh! ¿Dónde vamos a esconderlo? Ese es un buen escondite, Tuggy. Ahora nos vamos y luego regresamos y lo buscamos. ¡Eso es peligroso! No, así está mejor. ¡Oh, qué le voy a decir a Sin Corazón! Se suponía que iba a funcionar mejor que esto. Sin Corazón va... ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Qué tan suertudo puedo ser! ¡El barco de los cariñositos viene directo hacia nosotros! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No! ¡Detente! ¡Odio el agua! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Espérenme! Pero, tiernosito, hablando con Sara y Sally no ha servido hasta ahora. Bueno, debemos seguir intentando, Alegrosita. ¡El barco nube! ¡Se ha ido! ¡Los osesnos! ¡Las niñas! ¡Mi brújula! ¡A los autonubes! ¡Sueñosito, sueñosito, sueñosito! ¡Vamos, Sally! ¡Despiértalo! ¡No eres de ayuda, Sara! ¡Au, au, au, au! ¡Oh, lo siento! Díganme, ¿cuál es el problema? ¡Mira! ¡Oh, parece que va a llover! ¡Ahora, buenas noches! ¡Sueñosito, estamos a la deriva en el mar! Pero, pero... ¡A la deriva! ¿Dónde están los osesnos? ¡Sara los cuidaba! ¡Yo! ¡Tú eres la que los estaba cuidando, Sally! ¡Miren! Deben haberse ido por allá. ¡Vamos! ¡Tú nunca aprendes! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Oh, cómo odio el agua y estar mojado! ¡La comida marina, desalada y olorosa! ¡Ah, me pregunto cuántos cariñositos estarán cuidando la brújula cariñosita! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esto, Huggy! ¡Te mostraré cómo navegan los piratas! ¡Ja, ja, ja! ¿Limpio o no, Huggy? ¡Vamos! ¡Ahora es su turno, Capitán! ¡Guri, guri, gash! Y algas marinas, y plantón, y buzos, y... ¡Limpia la cubierta, Tuggy! ¡Y los lados también, con el agua espumosa! ¡Ajá, señor Capitán! ¡Huggy, Tuggy! ¡Aquí estamos, sueñosito! ¡Y caballos marinos, y sirenas, y... y morsas! Siempre deben avisarle a alguien a dónde van a jugar. ¡Oh! ¡Una tormenta! ¡Y no se ve bien! ¡Tenemos que regresar! ¡Qué bueno que tenemos la brújula cariñosita de Groñosito! ¿Oh? ¿Querrás decir que tenían la brújula cariñosita aliento de pijama? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos que parar la búsqueda, Tiernosito! ¡Los autonubes no pueden sobrevivir una tormenta así! ¡Ellos encontrarán la manera de regresar a casa! ¡Tienen que poder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Y que se diviertan! ¡Ja, ja, 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 ja! Acabo de recordar... Yo ya no tengo un bote. ¿O sí lo tengo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Podrás hacerlo? Creo que puedo intentarlo, Sally. ¡Déseame suerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es mío! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Oye, estoy aquí! ¿Ah? ¡Te atraparé! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Ah? ¡Paren! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sally, cuidado! ¡Sally, soy Sara! ¡Ah! ¡Sally, atrápalo! ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Lo atraparé en luz! ¡Te atrapé! ¡Aaah! ¡Gané, cariñositos! ¡Tengo su brújula! ¡Y ustedes no tienen nada! ¡Ah! ¡Vamos, Huggy y Tuggy! Ahora que no tenemos la brújula, es mejor que nos demos prisa antes que llegue la tormenta. Tenemos una mejor idea, ¿no, Sally? ¡Claro que sí! ¿Qué tal si ponemos la brújula de regreso y salimos de aquí? ¿Ven? ¡Se lo cambiamos a bestia! ¡Sí! Bueno, ¡vámonos de aquí! ¡Oh! ¡Me alegra que estén a salvo! ¡Nosotras también, Alegrosita! ¡Oh! ¿Acaban de estar de acuerdo entre ustedes? No solo eso. Fueron las dos quien realmente salvaron el día. Aprendimos que se consigue más si trabajas en equipo. ¿No crees, Sara? ¡Claro que sí, Sally! ¡Sí! ¡Oh, Tuggy! ¿Qué le habrá pasado a nuestro tesoro? ¿Así que me conseguiste la brújula cariñosita, bestia? ¡Claro que sí! ¡Había cientos de cariñositos cuidándola! ¡Pero eso no me detuvo! ¡Entonces explícame qué es esto! ¡Vaya! ¡Un tesoro! ¡Bestia! Hoy presentamos El Gigante Durmiente No hay señales de mal tiempo todavía. Me pregunto dónde estarán Huggy y Tuggy. Casi es hora del almuerzo. ¡Oye, Huggy! Apuesto que hay dinosaurios grandototes corriendo por todo este lugar. ¿Dinosaurios? No lo creo, Tuggy. ¿Por qué no, Huggy? Es demasiado bonito para dinosaurios. ¡Pero es perfecto para unicornios! ¡Unicornios! ¡Cielos! Quizás hasta podamos encontrar alguno. ¡Gigante, Huggy! ¡Oh! ¡Adivina qué, Huggy! ¡Acabas de encontrar un gigante! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Te lo vas a quedar? Bueno, no lo sé, Tuggy. Parece un poco gruñón. ¡Oh! No un poco gruñón. Padece un verdadero gruñón. ¿Qué debemos hacer? Oh, oh. Parece que el mal tiempo viene hacia nosotros. Tendré que avisarle a Tuggy y a Huggy para que vengan a casa. No hace falta, Amodocito. ¡Oh! ¡Están de vuelta! ¿Cuántas veces les he dicho que no jueguen tan alto de... ...el suelo? ¡Adivina qué encontramos, Amodocito! ¡Un gigante! ¡Sí! ¡Un gigante durmiente! ¡Es muy gruñón! ¿Podemos quedarnos con él? Tú no te quedas con gigantes durmientes, Tuggy. Si eres un gigante durmiente, ¿por qué no estás durmiendo? Supuestamente debo dormir por cien años, ¿ves? Pero algo me despertó antes, ¿ves? Ahora, la única manera de volver a dormirme es oliendo muchas de estas. Se llaman flores del sueño. Las he estado buscando y buscando, pero no las encuentro por ningún lado. Oigan, ustedes deben saber dónde encontrar las flores del sueño. Ah, lo siento mucho, pero no he visto una flor como esa antes. Me gustaría poder ayudarte, pero... ¿Te refieres a que nunca más voy a poder dormir? Bueno, quizás pueda mirar alrededor y... ...te encuentre flores del sueño. Buena idea. Puedes ir a buscarlas. ¡Sí! ¡Amodocito va a ayudarlo! Yo cuidaré de estos dos pequeñitos hasta que regreses... ...con mis flores del sueño. ¡Regresaré pronto! ¿Qué hacemos ahora, Tuggy? ¡Animemos a este gigante gruñón! ¡Sí! ¿Qué haces jugar? ¡Agárrame si puedes! ¿Y qué es? ¡Agárrame si puedes! Nosotros corremos y tú nos atrapas. ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡No hagan eso! ¡Aquí estoy! ¡Apuesto que no puedes atraparme! ¡Los perdí! ¡Los voy a atrapar esta vez! ¡Está funcionando, Tuggy! ¡Es muy gracioso! ¡Los atrapé! ¡Oigan, amiguitos! ¿Tienen más juegos divertidos? ¡Conocemos muchos juegos! ¡Oh! ¡Guri-guri-gosh! Y así es como se juega en la rayuela. ¡Tarán! ¡Mi turno, mi turno! ¿Alguna vez has jugado a las escondidas? Siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Ya voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Por el gigante! ¡Oh! ¡Me escuchaste reír! Este ha sido el día más feliz que puedo recordar. Duerman bien, pequeños. ¡No dejaré que nada les pase nunca! ¡Oye, gigante! ¡Gigante durmiente! ¡Tengo buenas noticias! ¡El gigante nos cuidó bien! ¡Ya no es un gruñón! Bueno, tengo algo que te alegrará más todavía. En mi camino de regreso, encontré un valle lleno de flores del sueño. Justo sobre esas colinas. ¿Flores del sueño? ¡Todo un valle! ¡Eso no es genial! No entiendo. Pensé que estarías feliz. Ya no quiero ser un gigante durmiente nunca más. Quiero estar despierto y jugar con mis pequeños amigos por siempre y por siempre. ¡Los quiero! ¡Guris, gurikash! ¡Santan bien te queremos, gigante! ¡Puedes quedarte con nosotros para siempre! ¿Verdad, Amorocito? Bueno, bienvenido al reino de los cariñositos. ¡Muritos! ¡Los divertiremos mucho! ¡Oh! ¡Doble, gurikurikash! ¡Wiii! ¡Oh, Amorocito! ¡Escucha! Buena idea, Tugi. Ahora, estés aquí, gigante. Vamos a hacerte un regalo. No se tarde mucho. Creo que ese mal tiempo viene para acá. ¡No tardaremos! ¡Y manténganse alejados del Valle de las Flores del Sueño! ¡Así lo haremos! ¡Adiós! ¿Es eso lo que buscabas, Amorocito? ¿Es eso? No, gigante. No lo creo. ¿Qué? ¡Un tornado! ¡Y se mueve rápido! ¡Tugi y Huggy! ¡El tornado se dirige hacia ellos! Tengo que advertirles, pero no hay suficiente tiempo. Yo los buscaré. Puedo correr bastante rápido. Muy bien, gigante. Pero espera. Los osesnos están hacia el otro lado del Valle de las Flores del Sueño. Si lo atraviesas, quizás te duermas. Ellos son mis amigos y debo intentarlo. Sostente. ¡Allá voy, pequeños amigos! ¡Allá voy! ¿Qué es esa cosa que da vueltas? No lo sé, pero tengo miedo. Yo también. ¡Otelo! ¡Huggy! 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 ¡Otelo! ¡Es el gigante! ¡Huggy! ¡Huggy! ¡Ya! ¡Ya los tengo! ¡Huggy! ¿Estás bien, Huggy? ¿Esa cosa que da vueltas ya se fue? Sí, todo se acabó. ¡Qué bien! ¡El gigante nos salvó! ¡Vamos, Huggy! ¡Oh, gigante! ¡Gigante! ¿La cosa que da vueltas se fue? ¡Despierta, gigante! ¡Por favor, despierta! ¡Despierta! ¡Huggy! ¡Huggy! Pero, ¿sabes, Huggy! No puede irnos anche! ¿Aunas veces las personas que amamos se van? Y tienes que aprender a aceptarlo. No es justo, amorosito. Sé que parece así ahora, Tuggy. Pero, aunque sea así, no deberías estar molesto. ¡O triste! ¡Ja, ja, ja! El gigante no hubiese querido que estés triste. Sí, ja. ¡Ja, ja, ja! Mientras que recuerden al gigante y el amor que compartieron, su amigo estará siempre a su lado, donde quiera que vayan y hagan lo que hagan. ¡Casi lo olvido! ¡Su regalo! ¡Entreguémoselo! ¡Bien! ¡Curi, curica! ¡Ese es nuestro regalo para ti, gigante! ¡Dorme bien, gigante! ¡Dulces sueños! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!